Pasión por Dios Yo he visto el dolor acercarse a mi Causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi inflexión Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeado de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Hoy quiero agradecerte Lo que haces tú por mí Mi vida está en tus manos Yo vivo para ti Camino en tu gracia Eres mi salvador Tú eres mi fortaleza Jesús mi gran amor Aunque el dolor es fuerte Yo no me alejaré En tu promesa creo Y sé que ganaré Después de la batalla La victoria tú me das Mi fe está en tus manos Eres mi hombre y tu da Que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti